Todos los niños merecen tener un buen padre-madre, pero no todos los padres o madres merecen tener un hijo. El caso del día de hoy los dejará helados. Les advierto, es un caso bastante triste e impactante. El día de hoy hablaremos del caso de Arely Naomi Proctor, una pequeñita de 3 años de edad que muere mientras se le realizaba un exorcismo. Así es, un exorcismo. ¿Pero qué llevó a esta madre a creer que esta pequeñita tenía demonios? Quédate conmigo, ponte cómodo y comencemos con el caso del día de hoy. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a que te suscribas a este canal para que no te pierdas los casos nuevos que subimos cada semana y también a que apoyes este contenido dejando esos deditos arriba y compartiendo los videos. Te recuerdo que tenemos una familia Patreon, así que si deseas apoyarme, te invito a que te unas a esa familia. Te dejo la liga en la cajita de información y en pantalla te dejo todas, todas mis redes sociales para que me sigas si aún no lo haces y por ahí estemos más en contacto. Y ahora sí, comencemos. Es verdad que tal vez la mayoría de nosotros practiquemos alguna religión, pero esta madre con creencias extremistas la llevó a poner a su pequeña hija en una situación donde lamentablemente pierda la vida. Este caso lo había escuchado hace algunos meses atrás, pero no había indagado en él. Y al momento de buscar información sobre el mismo, me encontré en YouTube unos videos en un canal llamado Elisa Santos, quien vendría siendo la madre de esta pequeña. Sorprendentemente, el canal aún sigue ahí y los videos aún están públicos. Antes de comenzar a buscar artículos con información pública sobre el caso, me puse a ver, no todos, pero uno que otro video donde Claudia, la madre, habla de diferentes cosas y debo decir que instantáneamente pude notar que algo no estaba del todo bien con ella. Y bueno, yo no soy médico, especialista, psicólogo, ni nada por el estilo, pero esos videos dan una vibra algo extraña. Te puedes dar cuenta de que a esta persona le pasa algo o su mente no está del todo ahí. Se nota algo inmadura y a veces no coherente. No sé, pero esa es la impresión que me dieron estos videos. Como lo dije, aún están públicos por si ustedes también quieren pasar a verlos. Tal vez tengan la misma impresión que yo cuando los vean. De hecho, en su último video publicado el 27 de enero del año pasado, 2022, ella menciona el fallecimiento de su hija. Este video se publicó días antes de su arresto. En este video ella habla sobre la muerte de su hija, pero menciona que no dará detalles de cómo pasó y pareciera estar muy resignada, sin pena o sin dolor. Y yo sé que las personas sufren sus vuelos de diferentes formas, pero pareciera como que no le importó, como que realmente creía que esto estaba designado a ser así, que era lo que Dios quería. De hecho, hasta bromea algo que en lo personal encuentro extraño y fuera de lugar, pero no quiero juzgarla. Esto es solo mi opinión. Dentro de este mismo video, ella dice de cierta manera que pudiera pasar sus días en negatividad o pasar todo el tiempo triste, pero que no lo hará porque no puede cambiar nada de lo ocurrido y la vida sigue y es lo que es. Pero retrocedamos en el tiempo. El 24 de septiembre del año 2021, alrededor de las 8 p.m., la policía de San José, California, recibe una llamada de una madre, la cual reportaba a su pequeña hija como inconsciente o probablemente sin vida. La madre, una mujer de 25 años de edad, con el nombre de Claudia Elisa Hernández. Las autoridades y paramédicos llegaron a la iglesia e inmediatamente trataron de ayudar a la pequeña Arely Naomi que se encontraba tirada en el piso inconsciente. Se le dio CPR, reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito, y la trasladaron a un hospital cercano donde lamentablemente al poco tiempo fue pronunciada muerta. Cuando las autoridades llegaron a esta iglesia, no solo se encontraron con Claudia y con su pequeña hija Arely, sino también con otras dos personas más. El hermano de Claudia, René Aarón Hernández, y el padre de Claudia, René Trigueros Hernández. Al principio, todo era muy extraño. ¿Cómo era posible que una pequeñita de tres años simplemente colapsara el piso o dejara de respirar? Al principio, no había respuestas, pero las autoridades se dieron a la tarea de comenzar con una investigación. Según declaraciones dadas a las autoridades en ese momento por estos tres individuos, todos ellos creían que la pequeñita Arely estaba poseída por demonios. Según la madre, la pequeñita ya llevaba tiempo donde por las noches se dormía, pero despertaba llorando y gritando, y no la podía controlar. Y esto, como lo mencioné, según la madre ya llevaba tiempo ocurriendo, lo cual por alguna razón la llevó a creer que su hija estaba poseída. Y es por eso que la llevaron a la iglesia para tratar de liberarla de estos demonios. Otras declaraciones dadas a las autoridades dicen que en la noche anterior, Claudia había llamado a su hermano René porque la pequeña Arely no paraba de llorar. En su mente, creía que su hija estaba poseída por un demonio y que era necesario rezar por ella. El hermano decide ayudar a su hermana con esta situación y va a la casa de Claudia y comienzan a rezar por la pequeñita tratando de aliviar el supuesto problema, pero esto evidentemente no funcionó. Así que a la mañana siguiente, aproximadamente a las 6 de la mañana, el 24 de septiembre, Claudia y su hermano deciden tomar rumbo hacia la iglesia para continuar con esta locura de intentar liberarla de este supuesto demonio. Estando en la iglesia, Claudia comenzó con más rezos, pero al parecer los rezos no eran suficientes, así que comenzaron con un ritual exorcismo. Insertó sus dedos en la garganta de Arely tratando de hacerla vomitar, imaginando que esto de alguna manera expulsaría el demonio. Arely, imagínense, una niña de tan solo 3 años de edad lloraba y no sabía lo que estaba pasando, pero Claudia continuaba insertando sus dedos con fuerza en la garganta tratando de que este demonio saliera del cuerpo de su hija. Ahí también se encontraba el padre de Claudia para asistir con este supuesto exorcismo y entre los tres continuaron con esta tortura. Mientras uno la agarraba fuertemente, otro presionaba su abdomen con fuerza y el otro trataba de hacerla vomitar. Todo esto mientras Arely lloraba, gritaba y pedía que pararan. Ahora, esto no fue algo que pasó en un lapso corto o rápido, sino que duró horas, hasta que finalmente la pequeña Arely vomitó. Y según su madre, lo que la pequeña expulsó era un líquido entre transparente morado. Pero aquí no terminó todo. Después de que la pequeñita vomitara, continuaron con el supuesto exorcismo. Para esto ya habían pasado muchísimas horas. Eran aproximadamente las 7 p.m. cuando el hermano de Claudia, René, comenzó a presionar el pecho de la pequeñita con una mano por encima de su pecho y con su otra mano presionando su espalda. O sea, imagínense esto como un tipo sándwich. Una mano por enfrente y la otra por detrás. Esta acción ponía presión en el cuerpecito de Arely. Mientras hacía esto, el hermano cerró sus ojos y comenzó a orar por aproximadamente 10 minutos. Todos terminan la oración y el hermano de Claudia abre los ojos y se percata de que la pequeñita Arely parece estar inconsciente y sin movilidad. De hecho, ellos creyeron que efectivamente había fallecido durante la oración, pero no hicieron el intento por revivirla, por ayudarle y tampoco llamaron a 911 inmediatamente. Al contrario, continuaron rezando. No fue hasta aproximadamente dos horas después de lo sucedido que Claudia decide llamar a 911 para reportar lo que supuestamente había ocurrido con su pequeña hija de tres años. Evidentemente, y como en muchos casos, se realizó una necropsia y el resultado que lanzó, de cierta manera, concordaba con lo que esas personas habían declarado inicialmente. El reporte dedujo que la pequeñita fallece por asfixia mecánica. Tenía distintas marcas en su cuerpo, en el cuello, extremidades, tenía moretones en su rostro, alrededor de sus ojos, se le encontraron heridas en su lengua, garganta, sangrado interno, entre otras cosas más. Aparte de todo esto, el reporte dedujo que la pequeñita no tenía nada en su estómago, o sea, que no había comido en las últimas mínimo 24 horas y que solamente se le había dado un poquito de agua. Pero de ahí en fuera, pues la pequeña, imagino yo que aparte de todo ese sufrimiento, pues tenía hambre y estaba deshidratada. Algo realmente terrible. Pareciera que estos tres sujetos realmente creían que lo que había ocurrido con esta pequeñita había sido un simple accidente, pero las autoridades no lo vieron así, sino que lo tomaron como lo que fue, un homicidio. Me cuesta mucho entender, creer que de estas tres personas no hubo ninguna que razonara, que se dieran cuenta de que lo que estaban haciendo estaba completamente mal y que iba más allá de una creencia religiosa y que estaban poniendo en peligro la vida de esta hija, sobrina, nieta, o sea, ni el abuelo, ni el tío, y en este caso, ni la madre, quien es la responsable de proteger a esta pequeñita, viendo todo lo que sufría Arely en ese ritual, en ese exorcismo, no decidieron parar, al contrario, mantuvieron su postura en sus creencias y por encima del bienestar de Arely. Pero a la vez, no me sorprende porque, de hecho, el padre de Claudia, el señor René Trigueros Hernández, es el líder de esta iglesia y, de hecho, él llegó a decir que él no creía que el exorcismo hubiera sido la causa del fallecimiento de Arely, imagino que, en la mente de estas personas, ellos creen que el supuesto demonio que la niña tenía fue el causante de esta tragedia. En enero 31 del año 2022, Claudia Hernández fue arrestada por las autoridades correspondientes y se le imputó el cargo de abuso a menor que resulta en fallecimiento. El padre y hermano de Claudia fueron arrestados en mayo de ese mismo año y se les imputó cargos muy similares. Realmente, no sé por qué no se les arrestó al mismo tiempo que a Claudia, pero, finalmente, ellos también fueron arrestados y, como lo mencioné, con cargos similares. Este es un caso activo, es un caso que está siendo trabajado aún y, a lo que tengo entendido o, por lo menos, no logré encontrar información al respecto, aún no hay fecha fija para el comienzo del juicio. No sé si se les va a llevar a juicio a los tres juntos o si van a hacer juicios por separado. Será bastante interesante ver cómo se desenvuelve este caso, ya que, al ser un caso que involucra una religión, puede que la defensa busque encontrar puntos fuertes o razones por las cuales no sea fácil para un jurado decidir sobre hasta dónde realmente es un acto basado en creencias religiosas y hasta dónde pasa los límites. Recordemos que, por lo menos, ante la ley aquí en Estados Unidos, las personas tienen derecho a practicar la religión de su preferencia y es aquí donde las cosas pueden complicarse un poco, pero tendremos que ver los puntos que presenta tanto la defensa como la parte acusadora. Sí, yo creo que todos tenemos el derecho de practicar la religión que deseemos, pero eso no quiere decir que podemos llevar las cosas al extremo bajo esa razón y protegernos bajo el escudo de una religión y sus creencias. En mi opinión, creo que nadie puede arrebatarle la vida a nadie en nombre de Dios. Así que, estaremos pendientes sobre lo que sigue con este caso. Yo los mantendré al pendiente. A la pequeñita Arely Naomi Proctor se le puso a descansar. Ella ya está en mejor vida, pero como les mencioné, es un caso que aún está siendo trabajado y de haber información nueva, pues yo se las comunicaré. Y bueno, de esta manera terminamos el caso del día de hoy, un caso que realmente duele mucho porque la víctima fue una pequeñita de tan solo tres años de edad. Creo que las mujeres que somos madres no podemos entender cómo otra madre puede llegar a hacer esta barbaridad con su hija. Esta pequeñita tenía toda su confianza puesta en su madre. Imagino que ella era todo para Arely y fue su misma madre quien la lleva a su descanso eterno. Algo bastante injusto y triste. Tal vez, y lo más seguro es que Arely solo estaba teniendo problemas al dormir, pesadillas o algún malestar la incomodaba por las noches, algún problema de salud quizás, pero al parecer la madre o familiares no se les ocurrió que esto pudiera ser una posibilidad. Antes de despedirme mando un abrazo fuerte a los familiares de esta pequeñita, los que realmente la querían, los que realmente veían por ella. De hecho, no creo que el padre haya tenido nada que ver con lo sucedido, no creo que estuviera al tanto de todo lo que pasó o por lo menos yo no encontré información que dijera lo contrario. Así que bueno, un abrazo muy fuerte para los familiares de esta pequeñita, como lo digo, los que realmente la querían y los que de momento la están pasando muy mal por su pérdida. Finalmente, los invito a que dejen su opinión al respecto de este caso en la parte de los comentarios. Sé que hemos tocado el tema de la religión, es un tema bastante fuerte y a veces controversial, pero recordemos que estas historias le pertenecen a alguien más así que si desean opinar por favor háganlo con mucho respeto. Hasta aquí el video del día de hoy, agradezco que se hayan quedado conmigo hasta el final. Si les agradó el video por favor dejen deditos arriba, compartan y también recuerden que si desean apoyarme pueden hacerlo por medio de mi Patreon. La liga está en la parte de abajo, me encantaría que se unieran a la familia. Yo les mando un abrazo enorme y bien tronadito y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.